Empezamos con el maquillaje de ojos para una noche o una cena espectacular. Empezamos como siempre utilizando un pincel, ya lo veis, gordito, redondito, casi redondito, es plano pero no como los más planos más afilados, de tamaño mediano y con ese marrón que a mí me gusta tanto, que son los marrones chocolate, que son marrones naturales pero cálidos. Pero como veis lo que estoy haciendo ahora sobre el maquillaje anterior, que es este, es expandirlo hacia afuera, alargarlo y tirar de él hacia las sienes para ir prolongándolo. Lo mismo con el otro ojito, que queden parejos. Ya le hemos dado un toque de mi favorito marrón chocolate en polvo. Vamos a tomar ahora de nuevo ese pincel que ya conocemos, que está cortado al bies y es delgadito y muy preciso. Y vamos a poner un marrón mucho más oscuro, casi, casi, parecido al negro, repitiendo la misma operación que ya hicimos anteriormente en el otro segmento, pero también prolongándolo hacia afuera. Ahora tenemos que prolongar el ojo hacia afuera, no solamente la cuenca, sino también la línea. Y con ese marrón oscuro, casi negro, bordeamos la línea de las pestañas superiores, llegando hasta el lagrimal, solo en el caso de que vuestros ojos estén separados, lo suficientemente separados. ¿Qué significa suficientemente separados? Significa que entre un ojo y otro ojo tiene que haber la misma distancia. La distancia de un ojo tiene que ser la que vaya de uno a otro. Si es así, vuestros ojos están suficientemente separados para poder marcar también la parte interior del lagrimal, con lo cual evidentemente se aumenta el tamaño. En este caso yo tengo los ojos bastante separados y lo acostumbro a hacer, marcar también la zona del lagrimal de ambos ojos. Ahora con ese pincel finito y muy perfilador, hago el recorrido un poco tipo smokeyade, pero sin exagerarlo tanto. Y prolongando la línea hacia afuera para que dé la sensación de que vuestro ojo termina mucho más afuera de lo que realmente es. De lo que se trata es de engañar a la vista. Pero bueno, dice que quien avisa no es traidor. Mentirijillas muy perdonables, yo diría. Entonces hemos recalcado mucho tanto la cuenca como la parte inferior y superior de las pestañas. Y ahora vamos a darle un toque de eyeliner. Pero así como en el maquillaje de día ha sido solo un toquecito en la parte exterior del ángulo del ojo y en marrón, ahora ya nos lo podemos permitir y hacerlo en negro. También lo mismo, prolongando la línea del ojo hacia el exterior. Prolongando la línea del ojo hacia el exterior. Ahora vamos a ir, seguimos con las sombras. Ya que estamos en un maquillaje de noche, nos vamos a permitir algún que otro truquito o licencia que durante el día no me la permitiría. Y es utilizando también un pincel gordito como este, como el marrón. Vamos a darle, por ejemplo, imaginaos que lleváis un traje verde o azul. Pues podéis daros un toque, un toque suavecito en la parte exterior del ojo. Pero solamente en la parte exterior de la cuenca del ojo. Y eso sí, muy, muy, muy suavemente difuminada para que no sea una exageración. Yo en este caso me he dado ese toque, ya lo habéis visto, en azul. Lo podéis hacer en verde, lo podéis hacer en fucsia. Pero siempre con mucho cuidado, que no se pase porque el efecto realmente no es bonito. Lo que sí podéis hacer es encima, encima de ese toque de color nocturno, darle un brillo especial. Lo podéis hacer de muchas maneras. Por ejemplo, yo voy a hacer un ojo de cada. Aquí tenemos un brillo especial que es en polvo y que yo lo utilizo con esa especie de cotoncito negro, que no es realmente un pincel, sino que es más bien una turundita de espuma. Y con ese glitter, que se le llama así, le dais un toquecito de brillo debajo justo del arco de la ceja, que es el sitio donde lo queremos dar. Debajo justo del arco de la ceja, ese glitter que se mezclará con el tono que tenéis debajo. Y aparte de ese, podemos probar con otro glitter, por ejemplo. En este caso es glitter en crema, no es en polvo, sino en crema. Y en este caso me ha gustado darme lo con el dedito. Una puntita aquí y una puntita aquí. Con el dedito, lo podéis hacer con el pincel también, por supuesto. Pero yo no se me olviden a mí las clases de bellas artes y lo útiles que son los deditos para cosas delicadas. Como es, por ejemplo, daros un toquecito dorado, en este caso, debajo del arco de la ceja. Podéis hacerlo también en el centro del párpado. Para eso tenéis que tener un párpado muy grande, que lo tengo bastante, bastante ancho. Pero no me gusta mucho exagerar, o sea que yo casi nunca lo hago en el párpado. Lo dejo simplemente dorado o plateado en la zona de debajo del arco de la ceja. Vamos ahora a las pestañas, importantísimas. Las pestañas y la cuenca de los ojos y las pestañas, que muchas personas cuentan poco con ellas, son fundamentales, fundamentales para la mirada. Durante el día podemos utilizar a Rimmel o máscara marrón, pero por la noche negra. Y como siempre, como ya os he aumentado en otras veces, de dentro hacia afuera. Y lo que también es muy importante para mí, por lo menos, ya que mis pestañas de natural no son curvas, sino que son muy rectas, es separar las pestañas inmediatamente después de haber aplicado el Rimmel o máscara. Inmediatamente después. ¿Y por qué? Porque yo lo que quiero es que la pestaña se seque con la máscara puesta, y luego utilizaré el rizador cuando ya está seca. Y entonces, una vez seco el Rimmel o máscara, entonces llega el momento final que es, para mí, por lo menos, es doblar con cuidado las pestañas con el rizador y repetir la operación las veces que sea necesaria hasta que las pestañas os queden a la curvatura que queráis. Y ya habéis visto, este es un maquillaje que durante el día sería un poco exagerado, pero en una noche de fiesta y con una persona especial puede quedar divino. Espero que lo hagáis, que lo sepáis hacer bien y que estéis guapísimas. ¿De acuerdo? Hasta pronto.